Ahora, no digo yo, que uno se siente aquí de querer grabar, la moto, la negris. ¡Ah! Casi se fue. Ahora sí chicos, sin más interrupciones, voy a comentarles cómo fue que me convertí en modelo y comencé a viajar fuera del país. En el año 2015 yo recibí un mensaje de una agencia de modelos en México que me decía, Virginia, vimos tus fotos, nos encantas, ta, 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 la de laudia, puedes venirte a México con nosotros. A lo que yo pensé, ay Dios mío, no puedo creerlo. Le hago screenshot y le mando a un amigo mío que es fotógrafo, que se llama Ricardo Pérez, le digo, tú puedes creer que esta agencia quiere, o sea, llevarme a México como si yo les voy a creer y voy a ir como si nada. Pueden vender hasta mis órganos, lo que sea. Yo, toda una película Hollywood me quedaba corta. ¿Pero por qué? Porque había leído muchas cosas en redes, en la web y yo me imaginaba lo peor. Para todo ello, él a las dos horas me dice, oye, te cuento que estuve averiguando y la agencia es legítima. Y las chicas conversaron conmigo, modelos de la agencia, piénsalo, puede ser una gran oportunidad. Esa noche hablé con mi mamá y le dije, no, mira, esto pasó, ta, ta, ta. Y ella me dice, pues nada, conversa con la agencia porque no quiere decir que vaya a pasar algo, solo que tú vas a ver qué te ofrecen, si es una oportunidad que vale la pena tomar. Bueno, chicos, yo también estaba un poco sorprendida porque decía, ay, no, no, creo que de la nada una agencia en México me haya encontrado así. Parecía eso que uno escucha de Victoria's Secret. Y a los días me escribió un admirador y me pregunta que cómo estaba y estábamos hablando. Y me dice, oye, Virginia, me tomé el atrevimiento de mandar tus fotos a algunas agencias en México. Espero que no te moleste. Y yo decía, sí. Yo le digo, de hecho, ya me contactó una porque él había puesto que podían contactarme por mi Instagram y hablar directamente conmigo. Y le agradecí al chico porque realmente él fue quien abrió las puertas al mundo del modelaje para comenzar realmente en México. A los días yo habló con la agencia y les pregunto que, o sea, cómo era esto que yo no había sido nunca modelo, nunca había viajado al exterior, que iba a ser mi primera oportunidad para salir y trabajar fuera. Ellos comenzaron a explicarme cómo es el método de pago de los trabajos, cómo son los castings, cuál es mi responsabilidad, más o menos cómo es la vida de modelo. Para ello yo les dije, ok, perfecto, quiero hacer modelo. Para contarles el cuento, chicos, yo firmé el contrato con ellos y ellos me buquearon un pasaje para salir desde Quito para México DF. Y yo no sé por qué mi mamá tuvo un sexto sentido y ella me dijo, Virginia, revisemos el pasaje. Y yo, no, mami, porque eres exagerada, sí, no sé qué. Chicos, no existía pasaje con mi nombre para ningún lado. Llamo a la agencia preocupada y le digo, oigan, y no hay pasaje, no hay nada. Y revisan y me dicen, no, hubo un problema con la tarjeta. Yo le dije, nada, ¿sabes qué? Me voy a comprar el pasaje yo. Yo busqué el pasaje ese mismo día con una agencia que estaba ahí en Quito. Pagué de mis ahorros lo que llevaba yo para México. Así de simple fue como llegué a México y mi sorpresa al llegar fue que cuando abrieron las puertas de mi departamento, ¡Tarán! Mi cama estaba en la sala. Chicos, no tenía una habitación, no tenía nada. Ellos me dijeron, es algo provisional, no te vas a quedar aquí para siempre, ta, 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 la, la, la. De las chicas que vivían ahí eran cuatro, yo era la quinta. Y solo estaba una, que es Ananda Ultra, una de mis mejores amigas, por así decirlo, en el mundo del modelaje. Ella realmente fue con quien yo aprendí portugués y quien me ayudó a adaptarme y quien me indicó dónde estaban los supermercados, el agua, cómo se movía todo, el gimnasio, etc. Y fue ahí que realmente comenzaron los problemas, porque era la primera vez que yo viajaba fuera del país como modelo y no tenía una habitación. Todo el apartamento estaba alfombrado y tenía un gato que no estaba acostumbrado a hacer sus necesidades en la cajita. Y hay veces que yo me levantaba y tenía una popó al lado de mi maleta. Imagínense levantarse con ese olor a popó casi que todos los días. Era terrible. La chica que era la dueña del gato no se hacía cargo, no le importaba, le daba igual. En fin. El tercer problema comenzó porque yo todavía no tenía una habitación, como ya saben. Y una de mis roomies decidió llevar a dos o tres chicos a pasar el rato en el apartamento. Me levanto a las tres y media más o menos de la mañana con murmullos y sonidos de botellas. Y escuchaba que entre ellos se decían cosas. Y también uno de ellos decía, ay, ella es mi esposa. Está durmiendo y ya mismo me voy a acostar con ella. O sea, yo súper enojada le escribo al director y le digo, oye, no puede ser posible que yo esté durmiendo aquí en la sala. Sean estas horas de la madrugada y estén estos chicos metidos aquí en el apartamento y ta, ta, ta y la, la, la. En fin. De eso ahí me fui a dormir. No hice problema, no hice nada. Yo dije, el director de ley se va a encargar de eso. Me fui a un casting y se lo comentó también al chico que nos hacía el transporte. Y les dije que yo no sabía si eso era normal, pero que me pareció una falta de respeto porque yo dormía literal en pijamas chiquititas. Y daba la sorpresa que me había levantado ese día. Y ese chico que había hablado de mí estaba en la sala dormido en calzoncillos, así sin más ni más. No está de más decir que se armó el despelote. Bueno, en la agencia me llaman literalmente al terminar el casting y estaba esa chica ahí diciendo que sí, que no, que si yo tenía un problema, que se lo tenía que decir a ella, no recurrir a la agencia. Y yo decía que chiquita, pero es que no tenía ni que decírselo a ella. Ella tenía que respetar el hecho de que era una casa con varias personas y que una de ellas no tenía habitación. Así que no puedes llevar a hombres y dejarlos ahí, tomar y simplemente hacer como si la otra persona no existe. Ese fue mi primer problema con mis roomies. Y de ahí ya yo sentía que nada iba bien. Que como yo era primeriza y como yo no sabía modelar, no tenía trabajos, no me agarraban en los castings. Yo comencé a pensar, chuta, debe ser porque tengo demasiadas caderas, porque mi cutis no está así o asado y cocinado, porque no soy lo suficientemente buena. No es para mí el modelaje. Y le lloraba casi que todos los días a mi mamá. Yo estaba presionándome tanto porque yo le decía a mi mamá, yo vine aquí a hacer dinero. No gastarme todo mi dinero y todo lo que hice en Ecuador porque esa no era mi finalidad. Ay, chicos. A los tres meses yo me doy por vencida porque digo, ya hice todo lo que podía. Iba a todos los castings. Esperaba horas de horas para hacer el casting de cinco minutos. Hacía todas las fotos que me pedían. Yo hacía todo lo que la agencia me decía. Iba de dos horas a dos veces por día al gimnasio para tener un cuerpo súper esculpido, tonificado. No sé cómo más decirlo. Literal sentirme una diosa griega y agarrar un trabajo y tener el éxito que ellos me decían que iba a tener porque me parecían las mujeres mexicanas, especialmente de la parte de Guadalajara. A los tres meses le dije a la agencia, saben qué, gracias, pero no te lo agradezco, pero no. Y les dije que me iba a ir a Ecuador, que fue una gran oportunidad, que había valorado muchísimo todo y que había cambiado mucho como persona. ¿Por qué les digo esto? Porque a pesar de todo lo malo que viví, que todavía me falta ese episodio donde llegué al apartamento y estaban fumando con todo cerrado y el humo salía por debajo de la puerta. Yo dije que era una falta de respeto y se armó también otro espelote ahí. Pero ojo, yo respeto muchísimo que otras personas tengan otros hábitos al mío, pero sí, si vas a fumar, pues no cierres las ventanas, las puertas y todo, y que todo ese humo se quede dentro del apartamento. Yo valoré muchísimo qué cosas. Una, ser independiente, que lo valoré porque dije realmente te hace responsable de muchas cosas, hasta financieramente. Valoré muchísimo las cosas que mi mamá hacía por mí, como lavar las sábanas, mi ropa, cocinarme, hacer el mercado. Y uno dice, ay, eso es fácil, pero cuando te toca vivir solo, eso es un problemita. Bueno, no un problemita, ajá. Pero es una responsabilidad grande y son esas pequeñas cosas que suman y tú dices, ay, Dios mío, yo no pensaba que era así de pesado. Pero en fin, llegué aquí a Ecuador feliz de reencontrarme con mi familia, de dormir en mi cama, de decir, no tengo que preocuparme de que se coman mi comida. Bueno, sólo... No, mi hermano, pero él escondía bien el refresco. Porque como cuando vives con varias personas no sabes si es que se te comen o no Porque pasaba mucho que no solo a mí sino a otras chicas se les comían los panes Tenías que escontar las rodajas de pan, el agua, si comprabas bidones lo tenías en tu cuarto O lo compartías con todas y les tocaba ponte a cada semana a una chica diferente Hasta para lavar la ropa tenías que meterlo en una caja debajo de la cama Pero para todo esto ustedes saben que las mamás tienen ese dicho Mientras vivas bajo mi casa y mi techo Yo sé que muchos van a decir Virginia te entiendo porque también he escuchado esa frase Mi mamá decía mientras vivas en mi casa y bajo mi techo se hace lo que yo quiera Y como yo quiera y te pregunto lo que yo desee preguntarte porque eres mi hija y porque yo te mando hasta el día que te mueras Y bueno señores yo me iba a la esquina y la señora y con quien vas y a que hora vas y a que hora regresas y no se que Y me esperaba con la luz encendida y yo entiendo la preocupación de ella Pero fue algo chocante para mí después de vivir tres meses sola independiente totalmente Mi mamá me quería controlar Así que de la nada decidí regresarme a México Gracias a Dios la agencia me aceptó de regreso Viví en el mismo apartamento en el que viví la primera vez Ya en esta ocasión tenía mi propia habitación y la compartía con una de las chicas con las que sí me llevé bien De la primera vez que se llama Nanda Y dos chicas más súper bien con quienes salía Me sentí apoyada y compartíamos muchísimas cosas Y sobre todo a ellas les debo el poder hablar o comenzar a hablar portugués ¿Por qué fue diferente? Porque creo que también el clima de donde yo estaba ahora viviendo era mucho mejor También yo ya sabía más cómo modelar, cómo hacer Ya sabía cómo funcionaba lo de los castings Ya no llegaba de último sino era una de las primeras Y realmente me lo disfruté tanto Me llevé tan bien con mis amigas Que llegué a Ecuador en diciembre del 2015 El 15 de diciembre Y me fui a Brasil el 21 No, el 27 No, el 27 fue Me fui a Brasil el 27 Pasé año nuevo allá Y regresé la primera semana del enero del 2016 Pero que estén bien loco que fue Y lo espectacular que fue Y de ahí en adelante yo decidí ser un modelo internacional Comenzar a viajar y compartir Y mi siguiente viaje fue El viaje a Sudáfrica Con una de mis roomies de México Que ese ya me conté que me fue ilegal Pero en fin chicos Esa fue mi historia de cómo comencé a modelar fuera del país Nada que yo haya buscado Pero sí algo que me costó Que lloré muchísimo por los primeros tres meses Y que sigo aprendiendo Porque no quiere decir que porque tú ya salgas del país Ya sabes cómo modelar Todos los clientes Pero algo que siempre les recomiendo a las chicas Es que no es tanto en la altura En el cuerpo Porque hay diferentes clases de modelos Realmente el cliente siempre se va a ir por la chica Que siempre esté dispuesta a trabajar Que no se queje Que aprenda rápido Que tenga predisposición Que llegue temprano Y un poco más de otros factores Porque tú quieres terminar el trabajo Y que salga bien Y obviamente que el producto Que se exponga luego Tenga un alcance a un nivel súper bueno Y esa fue toda mi historia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!